Pues sí, ayer me llamó el secretario general del Partido Socialista para invitar a Comisiones Obreras. Me obligó a cambiar la agenda porque no contaba yo con utilizar una parte del domingo para esto, pero bueno, creo que es de buena educación y allí estaré. Y mientras no se desprenda de él, y tal vez una parte de las cosas de las que tiene que desprenderse son de las personas, además, no va a poder tomar velocidad para presentar batalla en serio en unas elecciones. Es una opinión, pero de alguien que está fuera. Es casi una andanada, si me permites. No quiero yo que esta charla sea sobre la conferencia política porque sería hacerle trampas, pero ya que me lo ha dejado, es una andanada al actual secretario general. No, al secretario general no, le tengo aprecio personal, pero mire, esto no sirve para construir proyectos políticos, ¿no? Y el socialismo, no solo en España, en Europa, si de algo se le puede acusar, es de estar ausente en un momento de debate crucial para el futuro de la Unión Europea, coincidiendo con los años más duros de la crisis. No ha habido un discurso alternativo en la izquierda, en la izquierda que puede disputar a la derecha la hegemonía electoral y de esto padecemos en estos momentos en gran parte. Bueno.